Buenas amigos, ya veis que volvemos al palo, el palo, el super palo, que pasa, el super palo, la hostia, que bien va, va fantástico para grabar, pero aquí estoy yo detrás de las gafas, no he encontrado las otras, así que me llevo las, estas no son fotocromáticas, estas son polarizadas, se ve más guay, pero son más oscuras, solo valen para, como hoy, solazo, si es para de noche, no, son muy oscuras, vale, pues son polarizadas y se ven super bien los colores, colores más verdes, más rojos, se ve todo como más saturado el color, bueno, pues nada, esta es la zona donde arranco siempre, esta es la subida siempre, cuando estoy fuerte, con ganas, ya empiezo corriendo directamente, como sin calentar, vamos a decir, corriendo despacio, y cuando no, pues lo que hago es alternarle, le hago un poco así, y ahí corro un poco, y luego sigo andando un momento, es la manera de arrancar la sesión, sigo andando un poco así, y vuelvo a borrar, voy arrancando así, y de esa manera, pues vamos entrando en calor, bueno, venga, en este caso, voy a grabar un poco la sesión, pero antes quiero grabar un vídeo que tenía pendiente, y digo, lo tengo que hacer en el PC, con el Strava, pero no lo hago, así que al final lo voy a grabar así, y se acabó, recuento semanal de kilómetros, pues no me lo sé, pero bueno, da igual, voy a hacer la explicación un poquito de las últimas dos semanas, y ahora estamos en la tercera, ¿vale?, ahora estamos en la tercera semana, de, simplemente de un recuento, nada más, estamos a viernes, ¿vale?, para que os hagáis un idea, ayer hicimos el directo, que estábamos los cuatro, para que os orientéis, digamos, ¿dónde estáis?, ¿dónde estás?, pues ahí estamos, viernes, día siguiente, bueno, pues, a ver, las dos últimas semanas, he trabajado, pero no he podido trabajar todo lo que quería, la primera le metí gimnasio, por las tardes, bastantes días, y fueron sesiones normalitas, voy un poco a memorias, hablamos de tres semanas, de las tres últimas, y bueno, pude entrenar, yo creo que unas, cinco sesiones, más o menos, entre, o seis sesiones, entre correr y, correr y bici, y, hola, que voy hablando a la cámara, por eso parece que voy solo, voy hablando solo, y, bueno, pues lo que decíamos, pues bueno, fueron sesiones, no demasiado grandes, me parece que estuve entre los 20, 22, sesiones no muy grandes, pero bueno, ir haciendo, ¿vale?, fue bien ordenada, cogiendo un poco de bici, digo, alternando días de bici, días de correr, y gimnasio lo que pude por las tardes, bueno, no salió demasiado grande, no me acuerdo si salieron, esa semana yo diría que salieron, 81 kilómetros, o algo así, de correr y de bici, no me acuerdo, vale, segunda semana, la segunda semana, es la semana de la Bandic, ¿vale?, que fui con el Iván a hacer el hábito adicto, y, y esa semana, pues fue muy bien la parte que pude, lunes, martes, miércoles, pero luego ya dejé de correr, me parece que salieron 61 kilómetros de correr, muy poquito, porque el miércoles acabemos de correr, o sea, solo corrimos, no me acuerdo si fue el lunes, lunes y miércoles, o lunes y martes un poco, y miércoles otro poco, y ya está, no se pudo hacer mucho, porque luego ya íbamos, yo tenía un montón de cosas de trabajo, de entrenos, porque el fin de semana estaba fuera, entonces tenía que montar estel, y tenía que preparar las cosas del hábito de viento, para el Iván, en fin, preparar el coche, organizar el coche para llevar las cosas donde, como duermo y tal, ¿no?, y eso pues lo complicó un poquito, ya me canso el brazo, de ir con esto, a partir de lo que, porque ya mucho rato te vas cansando el brazo, bueno, y ya está, entonces esta semana pasada, pues no fue, todo lo ideal, acabamos de correr el miércoles, ya está, pero es lo que hay, se hace lo que se puede, pero os cuento la realidad, os cuento un poco el tema, hacer estos recuentos semanales, para que veáis un poco, lo que a la práctica, intento entrenar, pero luego a lo mejor no puedo, por la razón que sea, ¿vale?, y bueno, y bueno, esta semana, hemos ido medio bien, lo que hicimos es que el domingo pude, hacer en cinta, a las dos de la madrugada, o algo así, que ya ha quedado, en realidad era el domingo, pero como era a las dos de la madrugada, el extraba te lo pone el lunes, ¿vale?, y hice 5 kilómetros de activación en cinta, ¿por qué?, la explicación, porque yo, no había entrenado desde el miércoles corriendo, se acuerdan que os lo he dicho, luego nos fuimos a la Bandic, el viernes, entonces, no quería meter una sesión grande, el lunes, sin haber corrido desde el miércoles, el día jueves parado, viernes parado, sábado parado, domingo parado, cuatro días parado, y el quinto de entrenar, una sesión un poco grande, eso es malo, bastante malo, te puedes lesionar o te puedes sobrecargar, y aparte no rindes, entonces, bueno, pues lo que hicimos es eso, activar 5 kilómetros de cinta, a 5.30 el kilómetro o algo así, me parece que me salió de media, tranquilamente, y ya está, eso a las dos de la madrugada, y luego por la mañana, creo que lo hice el entreno ese por la mañana, pues me fui, hice creo que 28, 28, pero bueno, ya eran 28, con el calentamiento de los 5 anteriores, por lo cual, cumplimos esa norma, de seguridad, hacer una activación el día anterior, para no ir con las piernas en frío, si hubiéramos trabajado, por ejemplo, el sábado, hubiéramos entrenado, no tenemos que hacer la activación el domingo, porque hace sábado corro, domingo descanso, y lunes puedes meterle lo que quieras, porque solo es para un día, las piernas están calientes, todavía les queda la calentura, de haber corrido el sábado, y no hay problema de lesiones, ni de nada, va todo bien, ¿vale? pero bueno, se hizo así, entonces, si no me equivoco, pues lo que hemos hecho es eso, 28, luego hice, 30, 32 de bici, o algo así, con unos 700, es lo que suelo hacer, más o menos, depende del circuito que cojas, si cojo el pulgación, salen más kilómetros, unos 800 positivos, 40, 42, 800 positivos, pero como voy a otro circuito, que es un poco más divertido también, pues, salen menos, menos kilómetros, y ya está, y, ahora ya tengo que acordarme, porque mi memoria es un poco mala, luego hemos hecho otra sesión, de otros 28, sería lunes, lunes correr, 28, martes bici, 30, 32, miércoles, no he podido ir al gimnasio, no he tenido tiempo, miércoles, otra vez unos 28, jueves ayer me tocaba bici, al final digo, va, me la jugué y digo, va, la hago por la tarde, pues, la fastidié, porque por la tarde, pues, no encontré al final el hueco, primero pegó un chaparrón, tenía que esperar que llegara mi mujer del trabajo, en fin, tenía cositas y que tenía que cuadrar, al final me dieron las 8 de la tarde, las 8 y 17, y digo, hostia, las 8, las 8 de la tarde, tenía el directo a las 10, el de ayer, el de jueves, digo, hostia, de 8 a 10 salgo con la bici escopeteado, no tengo tiempo de cenar, el directo lo voy a empezar tarde, digo, mira, corto la bici, que como no es una prioridad tampoco, la bici la corto, y ya está, y hoy, no sé, hemos venido a hacer 28, pero no me va a dar tiempo, porque estoy grabando, por lo tanto, pues saldrá 24, o 25, no hay más, todo esto tendría que estar corriendo, vale, pero claro, quien explica las cosas bien corriendo, fatal, así que, pues a lo mejor haré unos 24, 25, a ver como me lo, veo el tiempo, depende de lo que grabe, y ya está, y eso ha sido, estas últimas, tres semanas, contando, hasta hoy, o sea, primera semana, creo que fueron unos 80, más o menos, de correr, y tanto de bici, segunda semana, 61 creo que fueron de correr, miércoles paremos, porque tuvimos la Bandic, domingo a activar, lunes de esta semana, ya hemos empezado con 28, bici, 28, no bici, que era ayer, y hoy unos 28 tocaría, pero pues, no me va a dar tiempo, vale, y ya está, si puedo, mañana, no haré bici, seguramente que es sábado, para tener tiempo de cosas en casa, de trabajo, pero, pero domingo intentaré, intentaré, a ver si puedo sacar 28, 30, vale, entonces ya empezaremos a ir un poco bien, ya estaré contento, porque habremos hecho, cuatro sesiones de 28, más o menos, y ya estaré contento, 4, 28, pues son 4 por, 120, un poco menos, 110, 115 kilómetros semanales, que para mí es una cosa, que bueno, que ya voy empezando a estar un poco contento, si hago eso, un poco satisfecho, pues decir, bueno, estoy entrenando ya, vale, y ya está, los ritmos, bueno, pues depende de las sesiones, pues van saliendo más fuertes, van saliendo más flojos, depende de cómo te encuentres, pero bueno, van saliendo más o menos, sí, depende del nivel que le metas, pero siempre buscando que sean más lentos de 6 el kilómetro, no bajando de 6 el kilómetro, y depende del circuito, ya digo, este miércoles hice el circuito más de 10 nivel, y me pilló, pues, que me pilló, los jabalís, que me entretuvieron, que me bloqueaban el camino, que lo puse en el Facebook, y, y el chaparrón aquel bestial, la tormenta aquella que la grabé, la subía al Facebook un poco, bueno, me pillaron malas condiciones, ah no, pues entonces no hice, que va, no, no, no hice, que va, hice pocos kilómetros, no, no, me he equivocado, no hice 28, hice menos, sí, sí, que me tuve que dar la vuelta en el castel, bueno, pues, pues todavía menos, pues ya está chicos, vamos a, a empezar ya con la sesión, yo creo que ya toca, ya vamos súper lento, vamos a, 5,7 kilómetros por hora, anticipamos a 10 minutos al kilómetro, porque claro, vamos andando, 10 minutos al kilómetro, esto ya no lo arregla nadie, por mucho que corras, y ya está, está todo muy guay, estos días que ha llovido fuerte, yo lo que hago, por ejemplo, cuando salgo con bici, lo que intento siempre, es dejar, o salir por la tarde, si por la mañana, si la noche anterior llovió, por la mañana está todo embarrizado, ¿vale? Entonces, es fatal para la bici, la pones perdida, no tracciona, nada, una leche, entonces intento, si puedo dejar un día mínimo, desde que llueve, un día, al día siguiente, no salir en bici, si puedo, porque está todo embarrizado, y si no, al menos dejar que el sol de por la mañana, seque un poco, y salir por la tarde, entonces ya, medio tracciona, pero está todo, que aquí, aquí todavía no mucho, pero como te metas en ciertas zonas, que ahora pasaremos, con la bici, pues te, es que no subes, porque te vas resbalando, ¿vale? te llenas todas las botas de, las calas de barro, todo, entonces va mejor, cuando veáis eso, días de, ha habido lluvia, pues lo cambias por uno de trail, que el trail somos 4x4, corriendo no hay ningún problema, corriendo, me parece que estaba en contra de todo el rato, corriendo sin miedo, sin miedo, porque traccionamos como queremos, es lo bueno que tenemos el correr, correr, te puedes meter por donde haga falta, por donde haga falta, no es como la bici, que está limitado a donde se puede traccionar, venga, seguimos.